en la sub-20 que en la Libertadores, y eso habla bien de él, bastante bien, ¡gol! 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 ¡Del Toluca! El rebate, bueno, más bien desviando la pelota para mandarla a guardar Carlos Gerardo Rodríguez y el Toluca, el Toluca está ganando uno por cero. Y una jugada que la provocó, estábamos hablando de Vega, las condiciones que tenía y todo, hizo... No sé qué reclaman. Buscó la falta, me parece, no sé qué están reclamando los jugadores de Liga. Pero lo de Alexander Domínguez es muy agresivo con el árbitro, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, Carlos Esquivel. No, no sé qué reclamar. No hay manera de reclamar. No hay contacto. No hay fuera de juego. No hay nada. Mira, aquí vamos a ver. Y le pega, es autogol. Y bueno, que no reclame nada, ¿no? Me parece que es Rodríguez el que la rosa y le pega al defensor a la espalda que es Tenorio. Lo acaba metiendo Tenorio, tiene razón. Primero Rodríguez y le acaba metiendo Tenorio. Sale festejando Carlos Gerardo Rodríguez porque él peina hacia atrás. Él piensa que hace el gol, pero lo metió Tenorio. Lo metió Tenorio. Lo que no entiendo es qué reclama el arquero Alexander Domínguez. Lo que sí entiendo es este festejo. De vuelta, muy bien. Ahora le aprietan un poco más la marca. Le obligan a venir atrás. Toluca bien agrupadito ahí atrás esperando. Otro centro más. Gol. Gol. Gol de la liga. Controló solo, completamente solo Fernando Hidalgo. Y bueno, nada que hacer para Talavera. El disparo es fuerte por arriba. El partido se empata uno. Exactamente. Un muy buen centro, Raúl. Habíamos alabado que Galindo sacaba una muy buena pelota. Viene un recentro. La controla muy bien. Estaba prácticamente solo. Yo no sé si es Galindo el mismo que queda un poquito fuera de la jugada. Hace un muy buen control. Aparece muy bien. Está mirando la pelota. Creo que la pantalla que le hace Tenorio es muy buena. El que cierra es Gerardo Rodríguez. Se acerciona muy bien. Fue Ríos el que regresó, el que robó la pelota. Y tocó fácil. Sale Toluca otra vez. Y vámonos con este balón a profundidad. Atención viene Toluca. Atención viene Toluca. Atención. Gol. 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 ¡El Toluca! En una jugada de contragolpe. Llega para tocar al fondo Uribe. En un pasecito a la red. En el 85. El Toluca está ganando 2 a 1. Exactamente. Y te iba a decir Raúl hace un minuto atrás que el equipo de Toluca se veía mucho mejor físicamente que el equipo local. Obviamente el desgaste de intentar, de ser el obligado a hacer una cosa. Aquí le gana muy bien Uribe. El defensor, la verdad, muy pasivo. Y gran cacheteo de pierna derecha, tres dedos, para dejar a Domínguez sin opción. El pase fue del número 13 de Oscar Rojas, si no me equivoco. Y una gran definición de Uribe. Creo que el cambio le vino muy bien a José. La situación táctica. El equipo se comportó a la altura. Muy bien. Vamos a ver lo que canta este 2 a 1 a favor del partido de Toluca. Es lo que resta del partido. Cierto.